Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y este canal es para todos los apasionados del canto. Hoy quiero compartir contigo tres preguntas súper poderosas que transformarán los resultados que obtienes en tus sesiones de práctica y diagnóstico vocal. No se diga más, ¡vamos allá! Las tres preguntas claves son ¿Qué escuchas y observas? ¿Por qué lo escuchas? ¿Y cómo lo cambias? El primer paso es ¿Qué escuchas y observas? Y te voy a dar un ejemplo que vamos a utilizar en todo este video. En este ejemplo yo voy a estar cantando de una manera un poco extraña para efectos del video y quiero que le prestes atención y que trates de describir con palabras lo que escuchas y observas. Este sonido que acabas de escuchar yo lo puedo describir como suave, tímido, reservado, débil, impotente, desafinado, fuera de tono, bajito de tono, tenso, pero eso no lo es todo. También debemos prestar atención al cuerpo ya que proporciona información valiosa. Podemos observar en el ejemplo que el torso se ve encogido, la mandíbula tensa, los hombros elevados, la cabeza fuera de alineamiento, los labios tensos. Como puedes ver, describir lo que escuchamos y lo que vemos es muy importante. Ya que hemos hecho una lista describiendo lo que vemos y lo que escuchamos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué lo escucho? En esta etapa nos adentraremos a identificar los posibles problemas y sus causas. Volviendo al ejemplo auditivo, escuchamos varios problemitas, ¿verdad? Hay problemas de definición, hay problemas de potencia y confianza. Pero estos son síntomas de un problema con raíz fisiológica o mental. Aquí vamos a buscar la raíz del problema. Aunque estos tres problemas tienen una gran conexión entre sí, ¿cuál de todos es más obvio y fácil de resolver? Para darte un ejemplo, si yo estuviera trabajando con este estudiante que te acabo de mostrar, yo empezaría con el problema de confianza. Porque el cuerpo, arreglar el problema de postura que tiene este estudiante, es algo muy fácil. Y sobre todo porque trabajar algo sencillo, como la postura, puede tener un impacto inmenso en el sonido. Puede a lo mejor arreglar problemas de afinación, puede arreglar problemas de respiración, puede tener un impacto en todo el instrumento vocal. Ya que escogí en lo que me quiero enfocar, en el problema que me quiero enfocar, que en este caso escogí la postura y el alineamiento, ¿cómo lo cambio? Es el próximo paso. Te sugiero que vuelvas a la lista de adjetivos que creaste en el primer paso y selecciones tres cosas que se relacionan con el objetivo. ¿Qué cosas de la lista pueden ayudarnos a resolver el problema? Vamos a ver. Bueno, en este caso yo escogería torso encogido, cabeza desalineada y hombros elevados. Ya escogí tres cosas que tienen que ver con la raíz del problema, que es la postura y el alineamiento. Y te preguntarás, ¿por qué solo tres cosas? ¿Qué tal la afinación? Pero hoy el sí es recordar. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford encontró que las personas que se consideraban multitarea en realidad tenían peor rendimiento en tareas de atención selectiva, memoria de trabajo y resolución de problemas que las personas que se enfocaban en una sola tarea a la vez. Y aquí es donde yo aplico la regla del malabarista de la doctora Voz. Esta regla se aplica a todos los cantantes independientemente de su nivel. Te explico cómo funciona. Podemos comparar a un estudiante principiante con un malabarista novato que solo puede manejar una tarea o una pelota a la vez debido al esfuerzo cognitivo que conlleva aprender algo nuevo. Del mismo modo, un cantante principiante solo debería concentrarse en una tarea nueva a la vez para no abrumarse. A medida que un estudiante progresa y se vuelve más familiarizado con las tareas, puede manejar más de una tarea a la vez pero se debe tener en cuenta que no se debe trabajar en más de tres tareas incluso si son familiares. ¿Cómo se ve la regla del malabarista en el canto? ¿Cómo lo podemos ver con este ejemplo? Bueno, ya tenemos un diagnóstico claro y preciso. Sé que quiero trabajar la postura y tengo estas tres cosas que puedo trabajar. Puedo arreglar el problema con la cabeza, el problema con el torso o el problema con los hombros elevados. Bueno, un estudiante principiante yo le diría vamos a trabajar la cabeza y cambiaría la postura de la cabeza. E intentaría cantar justo luego de ese cambio. Por el otro lado, si estás trabajando por tu cuenta frente a un espejo, te puedes hacer la pregunta, puedes decir ¿qué pasaría si cambio la posición de mi cabeza? En vez de cantar así, canto así. Y intentas cantar. Si alcanzaste la meta que te propusiste, que en este caso viene siendo confianza corporal y vocal, repite ese cambio una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Si por el otro lado no estás satisfecho con tu progreso, elimina posibles causas de tu lista de adjetivos y evalúa de nuevo utilizando las tres preguntas claves que son que escuchas y ves, por qué lo escuchas y cómo lo cambias. Y sé lo que muchos de ustedes están pensando. A lo mejor dicen, espérate, pero me tengo que hacer todas esas preguntas, me voy a tener tres horas en practicar canto. No. Realmente, con la práctica vas a ver que este proceso lo que va a hacer es que te va a ayudar a que tengas una práctica más estructurada y que tenga un objetivo. Muchas veces nos enfocamos en la afinación o en los agudos o en no cantar nasal y tenemos demasiadas bolas en el aire tratando de mantenerlas todas en el aire y no logramos progreso alguno. Esto te va a ayudar a que te enfoques, a que tu práctica sea muy enfocada y que sobre todo logres tus resultados. Y si eres vocal coach, yo espero que estas preguntas también te ayuden. Hay una estrategia nueva y diferente para trabajar con tus estudiantes. Bueno, mi gente, espero que esto sea de gran ayuda. Si te gustaría ver más videos similares a este, por favor, déjamelo saber en la descripción y también me pueden sugerir temas. Si te gusta este contenido, regálame un like, toma dos segundos y suscríbete a mi canal. Un besote, se me cuida mucho. Chao. Chao. ¡Suscríbete!